I already know my sense that El bloqueo a las vías férreas que operan Kansas City, Souther de México y Ferromex afecta a cientos de empresas y ponen en riesgo miles de empleos, indicó en su cuenta de Twitter el presidente del organismo, Gustavo De Hoyos Walder. De Hoyos aseguró que con este cierre de comunicación, las empresas y trabajadores están en grave riesgo, y resaltó que la problemática lleva varios días y que sigue sin una solución clara. ¡Suscríbete!